Hola, ¿qué tal? Esto es Análisis Causa Raíz Parte 2. Yo soy Ricardo Girata de Kaysen Consultores. ¿No te ha pasado que te cuesta trabajo encontrar la causa de un problema? ¿Lo resuelves pero reincides otra vez en el mismo problema? ¿Corriges el síntoma pero no necesariamente le pegas al origen del problema? ¿O tratas de aprender muchas herramientas pero no te funciona? ¿Te has preocupado por desarrollar a tu personal? Hoy vamos a hablar en esta parte 2 de 7 tips para el análisis causa raíz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Kaysen Consultores y me da muchísimo gusto saludarte. Te invito a que veas nuestra parte número 1 sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Es las claves para mejorar el análisis de causa raíz. Hoy voy a platicar contigo de 7 tips que te queremos compartir. Y nuevamente te recuerdo, te invito a que veas nuestro webinar parte 1 donde hablamos de 9 tips que creemos son de mucha utilidad para ti y para quienes pudieran verse beneficiados de esto. Te invitamos por supuesto a que te suscribas a nuestro canal y que nos compartas en tus redes porque esa es la manera de que podamos llegar a mucho más personas en este enfoque de compartir. El día de hoy vamos a hablar sobre las 7 claves para mejorar el análisis de causa raíz, parte número 2. Y bueno, pues vamos a estar hablando de diferentes temas. Entonces, 7 claves para mejorar el análisis causa raíz, parte 2. Algunos de los síntomas que existen cuando uno tiene un problema o tiene una desviación, tienes un reclamo del cliente o tienes un suceso no deseado en tu organización, pues vemos que nos cuesta trabajo encontrar la causa. Se resuelve, pero reincides en el problema. Corregimos el síntoma, pero no necesariamente corregimos el origen. Es decir, somos buenos para corregir, pero no somos buenos para prevenir. Muchas organizaciones empiezan a aprender muchas herramientas. La pregunta que nos hacen es ¿cuál es la mejor herramienta para el análisis causa raíz? Y la verdad es que no es necesariamente la herramienta, sino la manera en que tú estás utilizando los datos que genera tu proceso. ¿Te has puesto a pensar que las personas que resuelven problemas o que buscan análisis de causas no necesariamente están capacitadas para eso? Entonces, todo esto y más lo vamos a platicar hoy en esta parte número 2 de los tips para el análisis de causa raíz. Vamos a hablar en particular de 7. 1. Que tiene que ver con convocar a los expertos. 2. Una herramienta que se llama cadena de hechos. 3. Registro de eventos adversos. 4. No estás cometiendo un error al estar tomando decisiones basado en promedios y no te explicas por qué el resultado sale como es y no has entendido que a lo mejor hay más de dos poblaciones de donde tú estás obteniendo datos y los estás promediando. 5. Hablando también de datos, vamos a hablar del número 5, que sería cómo poder detectar si tu problema se debe al proceso o se debe a datos atípicos o a sucesos o outliers. 6. Cómo detectar si hay ciclos o hay eventos que periódicamente suceden y que tú no has sido capaz de detectarlos. 7. Cómo estás tú midiendo, por ejemplo, los tiempos cuando no tienes un solo proceso, sino tienes diferentes flujos. 7. Todo esto y más vamos a hablar el día de hoy en los 7 tips para el análisis causa-raíz en esta parte número 2. Nada más repasar rápidamente, invitarte a que veas nuestro webinar donde hablamos de 9 tips en la parte 1 de análisis causa-raíz. Y en este sentido hemos hablado sobre cómo enunciar bien el problema. Entender antes de hacer el análisis causa-raíz es muy importante que entiendas cuál es la naturaleza del problema al que te estás enfrentando. Si es un problema de desviación, de dispersión o es un problema de anormalidad. ¿Cómo estás garantizando que se cumplen primero todos los estándares de operación? Antes de empezar a buscar si la causa está en factores adicionales al cumplimiento de los estándares. ¿Cómo deberías de focalizar y pasar de un problema muy general a problemas específicos? ¿Cómo deberías de enunciar las causas o hacer una buena lluvia de ideas? Entender que hay diferentes tipos de causas. La causa técnica del problema, la causa sistémica que induce a que cometas la causa técnica. Y las causas de no detección hoy se manejan estos tres tipos de causas en las organizaciones. ¿Cómo le estás haciendo para poder estandarizar cada vez que hay una mejora? Es decir, ¿cuántas mejoras hay que no se estandarizan? Y por lo tanto regresas y vuelves a cometer los mismos errores de antes. ¿Cómo poder entender que hay causas que solas no afectan? Pero cuando van combinadas, por primera vez tienen un problema. La reincidencia del problema multifactorial. Y también, pues, algunos tips que tenemos sobre el uso del diagrama de causa y efecto. Conocido también como el diagrama de espinas de pescado del Dr. Ishikawa. Todas estas están en el webinar parte 1. Si no, si te interesa saber más de esto, bueno, pues, escríbenos en los comentarios. Escríbenos a comunidad.com. Y con muchísimo gusto te podemos decir no solo dónde está la parte 1 de este tema, sino donde hay muchos otros webinars adicionales que hablan sobre herramientas y que hablan sobre temas que creo son de tu interés. Siempre vale la pena recordar que cuando uno habla de análisis de causa, lo primero que uno tiene que garantizar es que todos los que están en la organización entienden que es una causa. Entonces, la causa es el principio o el origen de un resultado o efecto. Es la relación que uno busca entre la causa y el impacto o el resultado que genera esa causa. Es decir, la causa y el efecto. Dicho de otra manera, es decir, qué factores generan o provocan que se dé un determinado resultado. Es la relación entre las acciones y las consecuencias, ¿verdad? Todo esto es la relación causa-efecto. Es una conexión que existe entre las causas de los fenómenos y los resultados de los mismos. Y esto porque en español, como lo hemos dicho en otros webinars, muchos dicen es que esta es mi causa, pero eso es más tu misión, esa es tu encomienda, esa es la razón de un proyecto, un programa. Aunque en español se diga esa es mi causa, pero esa es la causa de tu motivación. Cuando aquí hablamos de análisis causa-raíz, estamos hablando del origen del fenómeno, el origen del problema, el origen de un determinado resultado que tú deseas mejorar. Entonces, vamos hablando sobre estos tips el día de hoy. El primer tip que queremos compartir hoy es que tienes que convocar a las personas que conocen del problema. Yo sé que esto suena sumamente obvio, pero muchos de los análisis causa-raíz no se realizan convocando a todas las personas que conocen el proceso, que conocen técnicamente o conocen científicamente, las diferentes variables y factores de este proceso. Y los que se reúnen, pues empiezan a generar muchas soluciones, pero no necesariamente entienden cuál es la causa del problema. Entonces, ¿quiénes deberían de participar en un análisis de causa-raíz? Pues en primer lugar, no se te olvide convocar a la persona que lo detecta, a la persona que detectó la desviación o el problema. Las personas que viven a diario y conocen el proceso donde se genera dicho problema. Algunas empresas dicen, sí, bueno, pero ellos son operativos, no son supervisores o no son jefaturas. ¿Para qué los convoco? No, los tienes que convocar porque ellos son precisamente los que ocho o diez horas al día están haciendo ese proceso y por lo tanto lo conocen mejor que tú. También vale la pena convocar a los que se conocen como expertos en la materia, en inglés es Subject Matter Experts, y a los expertos en el proceso. Tienes que convocar a las áreas de ingeniería, tienes que convocar a las áreas de desarrollo, tienes que convocar a los de mantenimiento, que son los que conocen también el por qué suceden las cosas en los diferentes procesos, sean estos de servicio o sean estos de manufactura. Las personas que conocen los datos, las personas que llenan los registros, las personas que administran las bases de datos, son los que hay que convocar también para poder hacer una lluvia de ideas de las causas raíz. Es muy, muy, muy interesante ver como muchos ingenieros, voy a poner mi profesión, cada semana hacen reportes con gráficas, pero nunca les enseñan a las personas que están en los procesos la manera en que se analizan los datos y las conclusiones a las que llegas. Es entonces importante convocar a las personas que también con los datos, analizan los datos, hacen tablas y hacen gráficas. Yo diría que, pues si se puede, una vez que se vislumbran algunas posibles soluciones, habrá que invitar también a las personas que van a estar involucradas en la solución, porque te pueden dar algunos insights, te pueden dar algunos tips de por dónde pueden ir los factores que están generando los problemas y por lo tanto ideas de cómo deberían de ser las potenciales soluciones. Y obviamente las personas conocedoras en el manejo de datos, personas que conocen herramientas estadísticas, personas que manejan muy bien los Excel, las tablas dinámicas, las bases de datos, o inclusive personas que hoy conocen cómo automatizar un Excel ya con las plataformas que existen, ¿verdad?, de alto poder, que lo puede aplicar cualquier persona que tiene ya licencias para manejar documentos, hojas de cálculo, entre otros. Y también, pues, personas que conocen muy bien cómo manejar un buen análisis de causa raíz. Por ejemplo, puedes convocar a alguien que sabe hacer bien lluvias de ideas o que sabe manejar bien un diagrama de causa y efecto, o personas que hacen o utilizan muy bien un análisis de AMEF o de FMEA, entre otros. Es decir, no puedes tú pensar que el análisis de causa raíz lo vas a poder hacer siempre solo. Entonces, el tip es, convoca a las personas que conocen el proceso. El que elabora diariamente en un proceso es quien mejor lo conoce y es el mejor candidato para mejorarlo. Hay muchas, muchas, muchas cosas que las personas saben que nunca les hemos preguntado. Es más, yo casi estoy seguro que hay soluciones que se han implantado, que no se han documentado y que a lo mejor son parte de tu solución. Es importante invitar a quienes detectaron el problema. Muchas personas ni siquiera quieren decir que hay un problema porque tienen miedo que les echen la culpa. Entonces, el definir como empresa que es importante que participe en un análisis de causa raíz, las personas que detectan el problema, automáticamente estás diciendo que no son los culpables, sino son tu primera barrera de control, de detección, para que las cosas sean mejores día con día. Y son los que te pueden dar un mejor contexto del proceso, del horario, de la magnitud, de las cosas que suceden en la vida real, allá en donde se construyen los diferentes productos y servicios. También se vale la pena invitar a personas de fuera de la empresa o de la organización. Pueden ser expertos en el conocimiento, pueden ser académicos, pueden ser personas que ya se jubilaron, pero que trabajaron en tu empresa y que vale la pena tomarlos en consideración. Es decir, tienen capacidad técnica y tienen experiencia en la materia. Este es entonces nuestro primer tip. Nuestro segundo tip de un análisis de causa raíz efectivo es que tú también puedas hacer una narrativa en donde puedas analizar la cadena de hechos, la cadena de hechos. ¿Qué significa la cadena de hechos, la cadena de eventos? Es un mecanismo de ocurrencia de un evento que no se desea. Puede ser un accidente, puede ser un incidente, puede ser la generación de un problema, de un error, de una fuga, de una no conformidad. Entonces, una de las reglas o de las leyes dice que es posible prevenir el evento no deseado al cortar la cadena de hechos o el vínculo de los factores que inducen de fondo, es decir, los factores de causa raíz, que suceden a lo largo de un proceso. Entonces, vale la pena entender de manera cronológica cómo se fueron dando los diferentes sucesos o pasos o actividades que tú puedas hacer la trazabilidad de esto y puedas hacer una narrativa diciendo mira, al final sucedió un accidente o sucedió una no conformidad o sucedió un problema, pero esta es la cadena de hechos. ¿Cómo se fueron suscitando los diferentes eventos? Un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo de un hospital para no hablar solamente de ejemplos de manufactura. Imagínate que tienes aquí a un paciente que está programado para una cirugía, el camillero traslada al paciente 1 y lo deja en la zona de quirófanos y entonces el enfermero ingresa al paciente 1 al quirófano número 2. Vamos aquí abajito donde dice el paciente 2 también está convocado o programado para una cirugía. El camillero traslada al paciente 2 y lo lleva a la zona de quirófanos y el enfermero número 2 ingresa al paciente 2 al quirófano 1. Por error. Tanto el enfermero 1 como el enfermero 2 ingresaron a sus pacientes al quirófano equivocado. Y entonces el cirujano realiza la cirugía 1 al paciente 2 y el cirujano 2 realiza la cirugía 2 al paciente 1 porque los dos se parecían, los dos tenían el cuerpo y las características físicas similares y entonces los dos pacientes acaban con una exitosa cirugía pero no era la que necesitaban. Pero como puedes ver esto es lo que se conoce como una cadena de hechos, una cadena cronológica de los diferentes eventos. Ahora, ¿de qué te sirve esto? Bueno, pues básicamente es que decimos que si tú lograras cortar en algún momento de esta cadena de hechos, podrías evitar que se dé el problema. Entonces, si tú dices, ¿cómo puedo evitar que haya un problema entre el camillero 1 y el enfermero 1, que es donde hubo un cambio de persona? Podrías hacer un diagrama de pescado. ¿Cómo podrías también entonces analizar las diferencias que se dan cuando el camillero 2 lo deja en la zona de quirófanos y lo mete al quirófano número 1? ¿Qué diagramas podrías tú encontrar o análisis de causas del por qué los cirujanos no detectaron que tenían al paciente equivocado? Entonces, si la regla es una cadena de hechos puede ser cortada en alguno de los eventos y con eso evitar que se dé el problema al final, esa es la utilidad de esta que llamamos la cadena de hechos. Para que tú puedas hacer esto, quiere decir que tienes que tener el registro y a las personas que te puedan narrar lo que sucedió tiempo a tiempo, paso a paso, antes de que sucediera un determinado problema o error. Entonces, en este segundo tip, el análisis de la cadena de hechos o la cadena de eventos es una herramienta muy útil que te permite entender dónde hay fuente de causas que generan el problema o fuente de factores que pueden ser detectados previamente y que cortarían la cadena de eventos hacia una no conformidad, hacia un accidente o hacia un error. La cadena de hechos o eventos es pertinente para el análisis de incidentes, accidentes, errores, sucesos adversos y o sucesos atípicos. Es una herramienta muy útil para realizar el análisis causa raíz de eventos o hechos críticos para detectar el posible evento y cortar la cadena. La verdad es que la regla, o bueno, el aprendizaje es que si se corta la cadena de hechos, se previene el evento crítico no deseado. Entonces, una de las herramientas que puedes hacer, además del diagrama de procesos, es que cada vez que te enfrentes a una situación no deseada, haz el análisis de la cadena de eventos que llevaron a el problema que estás viviendo. Este es el tip número 2. El tip número 3 es el registro de eventos adversos para poder tener un enfoque más preventivo. Yo creo que en la experiencia de todos nosotros, cuando uno habla y dice, híjole, tenemos que documentar los eventos adversos, pues la gente tiene miedo de decir dónde se equivocó, dónde hay errores, cómo voy a estar llevando en una hoja todas las veces que me equivoco, todas las veces que detecto un problema. Y esto es porque seguramente existe una cultura de buscar culpables. Pero el poder documentar todos los eventos adversos en el momento en que se dieron, tener muy claro en qué horario fue, dónde sucedió, de qué magnitud fue, nos van a poder ayudar, pues no solo a hacer reportes, sino a entender cuáles son todos los diferentes hechos que se dan en la vida real y que seguro conoce el personal o lo conoce, pero al final al no documentarlo se queda anecdótico. Entonces, todos los hechos que conoce el personal a través de incidentes, errores, cuasi accidentes, fallas menores, errores a lo largo del trabajo, son hechos que vale la pena documentar. Pero en la actualidad muchas organizaciones no promueven la documentación, el registro o la exposición de estos eventos adversos. Y es difícil entonces analizar datos y causas raíz que sean más preventivos porque no tenemos este gran conocimiento de las cosas que las personas de piso, las personas que están haciendo el día a día, sí conocen. Los hechos poco importantes siempre han ocurrido en el pasado y se requiere de una cultura y de una promoción por parte de los líderes de generar bases de datos pertinentes sobre los eventos adversos a los que te has enfrentado. Si ustedes conocen el tema de riesgo, se podrán dar cuenta que hay una diferencia entre prevenir y generar acciones en los procesos que reduzcan la probabilidad de ocurrencia o el grado de severidad o incrementen inclusive mi capacidad de detección y capacidad de control. Entonces, no estamos hablando de algo que sea difícil de entender. Es decir, cuando hay un error, una falla, un incidente, un cuasi accidente, un acto o un evento, lo primero que tenemos es tener esta capacidad de detección. Muchas organizaciones tienen hoy grandes personas, operadores, que cuando se prende un foquito y hay un problema, luego, luego van y arreglan las cosas en menos de dos minutos. Pero no hay registro porque se considera un microparo. Entonces, cuando uno pregunta cuántos microparos tuvimos y de qué fueron, pues son puras anécdotas porque nadie lo tiene registrado. Entonces, primero hay que detectar y registrar. Dos, habría que entonces entender la naturaleza de esta ocurrencia de error, falla, la naturaleza del incidente, el acto o evento, o cuál es el impacto que tiene el entorno que no permite acciones, detener este tipo de acciones que inducen los errores. Y entonces uno puede tratar de reducir la probabilidad de que ocurran estos errores y los puedes detectar a tiempo. Y si me voy más atrás, podréis decir, bueno, ¿cuáles son las operaciones o actividades que se ejecutan en mi proceso y que me están generando una probabilidad de error o un grado de severidad alto? Es toda la teoría de riesgo. Entonces, hay que eliminar, si fuera el caso, esa actividad que me genera un riesgo o reducir el encuentro con operaciones provocadoras de errores, fallas y otros. Si conocen ustedes herramientas de análisis de riesgo, pues ese es el tip. No tienes que esperarte únicamente a encontrar la causa del problema final, sino puedes empezar a encontrar cuáles son los factores que inducen el error y cuáles son las actividades que inducen también la generación de estos errores. A final de cuentas, lo que nosotros necesitamos es, si no lo puedes detectar antes de que ocurran las cosas, al menos poder desarrollar una capacidad de contingencia y control para poder ejecutar las cosas más rápido. Entonces, en una MEF, por ejemplo, en un análisis de modo de fallas, normalmente uno habla de probabilidad de ocurrencia y de grado de severidad. Pero en teoría de riesgo también es importante, una vez que se dio el error, cómo lo detectas, cómo generas una acción contingente y cuál es tu capacidad de controlar una vez que ha sucedido el error, el problema, la falla o la queja. Es decir, mejorar tu capacidad de respuesta. Entonces, en este tip lo que nos interesa es analizar hechos y factores que inducen el error. Y para ello tienes que promover y reforzar la pertinencia de que las personas registren, documenten, los eventos menores o sin importancia para muchos, pero que pueden generar una base de datos muy interesante de errores, incidencias, cuasi accidentes y similares que van a fortalecer tu enfoque de prevención de riesgos. Y así entender el mecanismo de ocurrencia y los factores que inducen los eventos que no deseas y esto, como dice la teoría de riesgos, reducir la probabilidad de ocurrencia y reducir el grado de severidad. Y en los casos posibles, de verdad, vas a poder entonces eliminar la operación o procesos donde se provocaron los errores y ser, pues, innovador, generar procesos más ágiles, más seguros y, por supuesto, tener una mayor capacidad de respuesta. Este fue entonces nuestro siguiente tip. Los siguientes tips tienen que ver más con el manejo de datos. Podríamos decir que para mejorar tu análisis de causa raíz, uno de los temas o de los puntos importantes es que tomas decisiones basado en datos que no son confiables. Y no son confiables porque estamos acostumbrados a calcular promedios o a no entender que vale la pena estratificar nuestros datos porque a lo mejor provienen de diferentes procesos, de diferentes poblaciones, de diferentes turnos, de diferentes procesos o proyectos, productos, que entonces cuando uno los trata de analizar por separado se da cuenta que no son parte del mismo todo. Entonces vamos a poner algunos ejemplos y estos son parte de nuestros tips. El siguiente tip es tus datos son el promedio. Seguramente ustedes hacen gráficas y reportes promediando los tres turnos de un día o promediando los cinco días de una semana para generar solamente el reporte y calculan el promedio, pero no hacen las gráficas de los datos y por lo tanto no te has dado cuenta que a lo mejor estás calculando el promedio de más de dos poblaciones que son diferentes. ¿Ya revisaste antes de calcular el promedio si tiene sentido calcularlo? ¿Ya revisaste si tienes uno o varias poblaciones? Porque si tienes varias poblaciones, pues en realidad tienes varios promedios y varias dispersiones o desviaciones estándar. Entonces un error muy, muy común en las organizaciones es tomar decisiones utilizando nada más el promedio. Ya ni siquiera miden el rango, ¿no? Pero el puro promedio de datos que provienen de dos o más poblaciones independientes y esto te genera cuando lo calculas una alta dispersión. Claro, hacen, miden, hacen gráficas, después hacen el diagrama de Ishikawa o de espinas de pescado y una de las causas es que puede haber diferencias entre la población 1 y la población 2. Caray, te esperaste hasta el paso de análisis de causas para darte cuenta que el conjunto de datos que tienes podía haberse separado en dos o más estratos de datos, en dos o más poblaciones. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos una panadería y tienes a dos panaderos, el panadero A y el panadero B. Y tienes un producto que es el pan. Se pesan las piezas de pan, se pesan 80 piezas antes de hornear. Y entonces, pues rápidamente, como tú ya estás certificado en muchas herramientas, lo primero que haces es un histograma para ver cómo se distribuyen los pesos de los 80 panes que vas a hornear. Y te sale un histograma. Podrías decir que tiene forma de campana y que por lo tanto, pues es válido. En este caso, el promedio es de 200, casi 205 gramos tu bolita de pan. Sin embargo, no te has dado cuenta que en este proceso tienes dos panaderos. Y si alguien dice, oye, a ver, ¿por qué no separamos cómo se ve un panadero de otro? Tú viendo estas dos gráficas, 40 panes del panadero A y 40 panes del panadero B, ¿podrías decir que son procesos iguales? ¿Podrías tú decir que hay una diferencia significativa entre el panadero A y el panadero B? No me contesten ahorita. La verdad es que la pregunta no es si hay o no hay una diferencia significativa, sino si te estamos abriendo los ojos para que te des cuenta que con calcular un solo promedio sin haber verificado esto que estamos preguntando ahorita, carece de todo sentido. Es parte de lo que nosotros llamamos el lado oscuro del promedio. La verdad es que como aquí lo puedes ver, pues el promedio del panadero A y el promedio del panadero B es diferente, así como es diferente el máximo y el mínimo, es decir, la dispersión. Y por lo tanto tú tendrías que ejecutar y entender que la dispersión que hoy vives de todas las bolitas de pan se debe precisamente a que estás sumando datos de dos poblaciones distintas y solamente estás calculando un promedio. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Te voy a enseñar cómo se ven los tres histogramas. El de arriba es el histograma del total, de todos los panes, de los 80 piezas de pan antes de hornear. Y los dos gráficas de abajo es el panadero A y el panadero B. Ya viéndolo así, uno podría darse cuenta que por lo menos hay que empezar a controlar cada uno de los dos panaderos hasta que los puedas de alguna manera estandarizar. Pero no es necesariamente un problema de causa raíz. Este es un problema que radica en que tú no has tenido la capacidad de estratificar antes de calcular los promedios. Es decir, es más un tema de la calidad de los datos y la calidad de tu análisis. Entonces en este tip uno tiene que estar siempre preguntándose si los datos que tengo no provienen de dos o más poblaciones que pudieran ser diferentes. Entonces es importante conocer el origen de los datos. Y por eso le decimos la 5WC1H que seguro tú conoces. El qué, de qué son los datos, quién los toma, dónde los toma, cada cuándo los toma, cómo los toma, cuántos toma, cómo le hace. La 5WC1H. De los datos que estás usando para demostrar que existe el problema. Será más pertinente y generalmente más fácil actuar en los procesos donde se generan los datos. Entonces ve al lugar de los hechos. Ahí te vas a dar cuenta que hay dos panaderos o que hay dos turnos o que hay dos líneas de producción. El uso de los promedios tiene su lado oscuro. Solo ves el centro pero no te cuestionas el ancho. Es decir, la dispersión, la varianza, la desviación estándar. Y pueden estar escondiéndote una realidad muy importante. Entonces la causa raíz sería más bien del por qué hay esa diferencia entre los dos panaderos. Nuestro siguiente tip para el análisis de causas altamente efectivo es enfocarse a los eventos atípicos y no al promedio de los datos. La verdad es muy interesante cuando uno platica con las organizaciones y dice, sí, sí, yo me acuerdo que tenemos este problema. Pero ya cuando pregunto, a ver, de cada 100 veces cuántas veces te sale o de cada mil veces cuántas veces tienes ese evento que me estás platicando. Y la verdad es que somos los seres humanos muy curiosos porque siempre nos acordamos de cuando las cosas verdaderamente fueron muy mal. cuando tuviste los peores casos. Pero cuando te preguntas, oye, pero de un millón de veces que lo haces, cuántas veces te sale algo de lo que estás tratando de resolver, te das cuenta que hay una diferencia entre los datos que vienen de un proceso y los datos que podríamos decir vienen de un suceso. Es decir, que son atípicos, son casos que no necesariamente corresponden a la misma población. Y esa es la causa que hay que encontrar. ¿Por qué tenemos casos atípicos en una población o como resultado de un proceso que normalmente o comúnmente tiene una conducta y que sólo en ese dato en particular algo no salió bien? Entonces, un error muy común en las organizaciones es tomar decisiones utilizando la tendencia central de datos, es decir, utilizando el promedio de un proceso estable, pero también cuando calculan el promedio están incluyendo los datos de los casos atípicos. Entonces, pues no necesariamente ese es el promedio del proceso real porque estás considerando los extremos o situaciones que fueron, como ya mencionamos, casos de anormalidad o casos atípicos. La causa, entonces, cuando hay ese tipo de cosas, hay que buscarlas en los eventos atípicos y la orden que tú tienes que dar es al proceso ni lo toquen. O sea, el proceso está bastante bien. Mejor el análisis de causa raíz se tiene que orientar al caso atípico, al siniestro, al error, a la falla, a la queja del cliente y entender muy bien ese caso que vamos a llamarlo atípico que no necesariamente corresponde a lo que comúnmente tú estás acostumbrado a entregar. Por ejemplo, en esta gráfica, ustedes que pueden ver, tenemos ahí seis puntos, pero uno de los puntos verdaderamente no corresponde al resto. Podríamos decir que esto pudiera ser un outlier, una normalidad, un evento atípico. Si fuera el tiro al blanco, estaríamos pensando en cosas como la que estamos mostrando. Es decir, ¿ya vieron dónde están estos disparos en el tiro al blanco? Pero como tú estás sumando para calcular el promedio que es la línea roja, tú estás utilizando todos los datos, ¿ya vieron dónde está el valor del promedio? El promedio te da como 600, cuando en realidad la mayoría de los datos están entre 600 y 700. El caso de 360, más o menos, es un caso atípico. Realmente, esta línea roja no representa el promedio del proceso, porque el error que estás cometiendo es que calculaste el promedio sumando también el outlier. Suena como algo muy obvio. Yo lo que los invitaría es a que revisen si todos los procesos donde ustedes están, cómo documentan estos casos atípicos. Porque el proceso real es el que ustedes ven en el color verde. Entonces, en este tip, lo que queremos decirles es no utilizar el promedio de datos cuando hay eventos atípicos. Es muy importante entender el por qué se da ese outlier, pero entonces tu análisis de causa raíz tiene que estar orientado a entender muy bien el por qué se genera este dato atípico o este evento adverso de los que ya hablamos en tips anteriores. Obviamente, esto va a llevar a que conozcas mejor el origen de los datos, quién los toma, cómo los toma, dónde se toman, cómo se registran. La verdad es que el promedio tiene un lado oscuro. Los outliers deben ser detectados, no son parte del proceso normal y tienen que ser resueltos y por tanto hay que encontrar causa raíz de estos outliers. Este es nuestro tip. Es importante también entender como un tip siguiente cuáles son los ciclos que se pudieran estar dando dentro de tu proceso. Es decir, que haya ciclicidad, que haya ciclicidad en tu proceso y no sólo estar midiendo el promedio porque el promedio ahora sí en un proceso cíclico no representa la realidad. Entonces, mi mejor sugerencia sería ¿ya hiciste en la gráfica de líneas de cómo se ven los datos antes de sacar el promedio de la dispersión? Porque cuando graficas los datos encuentras patrones y uno de esos patrones puede ser que es un patrón cíclico o es un patrón en donde hay repeticiones que son periódicas, es decir, que se dan en ciertos tiempos, en ciertos periodos de tiempo y estos hechos merecen ser explicados. No son outliers porque ocurren de manera periódica, de manera repetitiva, son parte del proceso. Entonces, es muy importante hacer la gráfica y hacer la trazabilidad de estos datos. ¿Qué opinan de esta gráfica, por ejemplo? Ya contaron cada cuándo se da este bajón, vamos a decir, en la producción y pues si lo podríamos ver, yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto va abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se va para abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se va para abajo y así sucesivamente y a lo mejor empiezas a platicar con las personas de piso y te dicen, sí, es que los sábados solo trabajamos medio turno. Entonces, todos los sábados es precisamente cuando el volumen de producción es más bajo porque la jornada laboral es más corta. pero si tú tomas en cuenta los datos que son de los sábados junto con los datos de lunes a viernes, ¿ya vieron dónde quedó el promedio? El promedio te dice justamente que no corresponde a la población. La población de datos de lunes a viernes es la población que se encuentra dentro del recuadro verde. Ahora, si hacemos los histogramas, espero que ustedes se den cuenta, ¿no? En realidad son dos campanas. Están los datos que son de lunes a viernes del lado derecho y los sábados que solo están del lado izquierdo. No tiene sentido calcular el promedio. Entonces, es muy importante hacer las gráficas y analizar los datos resultantes de un proceso. Pero no te vayas directo a calcular el promedio. Por favor, de veras, grafica una gráfica de líneas, haz unos histogramas, explícate el por qué se da esa ciclicidad o esos eventos que se dan de manera periódica pero continua. Y así puedes analizar los factores de estos hechos y encontrar mejor las causas. Es un gran error calcular el promedio o tendencia central en un proceso que tiene datos cíclicos. Y ese es el tip que queremos compartir contigo. En muchas organizaciones, también suman la producción de los días, por ejemplo, que fueron festivos. Y entonces se espantan porque en el mes de abril, cuando es Semana Santa, te bajó la producción. Bueno, te bajó la producción porque cerraste la planta o porque solo trabajaron medio día porque era una semana de vacaciones. y último tip. La verdad es que es importante para hacer un análisis de causa raíz efectivo, entender que los datos son el resultado de dos o más procesos diferentes. ¿Ya revisaste el origen de tus datos y de los procesos que están incluidos dentro de estos datos? Un error muy común en las organizaciones es tomar decisiones utilizando datos que provienen de dos o más procesos diferentes. Tal vez usan la misma maquinaria, pero son productos diferentes. Y la ruta de producción no siempre pasa por todas las máquinas o por las mismas máquinas. Entonces, la secuencia es diferente. Entonces, la causa resultante es haber estratificado los datos por orden de trabajo o proceso antes de realizar cualquier análisis de causa raíz. O sea, ¿para qué te esperas hasta hacer el diagrama de Ishikawa para darte cuenta de algo que tú vives todos los días? Miren, y además muchas de las teorías y muchos de los cálculos inclusive de eficiencia asumen que tus procesos son lineales como el que están viendo ahorita. Entonces, en un proceso lineal que pasa por diferentes etapas seguramente el tiempo del proceso pues sí se comporta de manera normal. Es decir, si yo dejara caer caniquitas en este jueguito yo podría distribuir los tiempos del proceso de una manera ordenada en condiciones iguales sin mover nada y podría encontrar entonces la tendencia central. Esto es algo que es muy común porque se comporta como una campana. ¿Está bien? Ahí pueden ver ustedes la campana. Pero ¿qué pasa en procesos como el que sigue? Yo tengo máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4, máquina 3 y 4 también pero de color azul y entran los insumos y sale un producto que va al almacén. Entonces, en una primera ruta pasa por la máquina 1 se va a la máquina 3 a la otra máquina 3 azul y se va al almacén. Esto tiene un tiempo por supuesto pero el siguiente lote de producción se va a la máquina 2 se va a la máquina 4 y directamente se va a la máquina 4 azul y después se va al almacén. Muy similares si es que los tiempos de procesamiento son similares. Pero ¿qué pasa en esta organización si hay productos que no pasan por la máquina amarilla y se van directo a las máquinas de abajo a la máquina 3 y de la máquina 3 se va directo al almacén? Es decir, tampoco pasa por las máquinas azules. También se tardan un tiempo pero no pasaron por los tres conjuntos de máquinas y sin embargo se registra como el tiempo de proceso de esa orden de trabajo. En el siguiente ejemplo tienes el que va directo del almacén de insumos va directo a las máquinas azules la M3 y de ahí se va al almacén. Tenemos otra que va a la máquina 2 amarillo y luego se va directo al almacén. Es decir, cada orden de trabajo pasa o no pasa por todas las máquinas no siempre pasa por las mismas tiene una duración obviamente el procesamiento o manufactura de esto y yo lo voy registrando los tiempos de proceso aunque sean de la misma familia dentro de una hoja de cálculo. Yo les preguntaría a ustedes de todos ¿esto es el tiempo del proceso? ¿O en realidad estamos hablando de diferentes tiempos? Son diferentes. Ustedes se van a espantar y espero que no les esté pasando en su empresa y que estén trabajando bajo este tipo de eventos. La verdad es que tú crees que tu proceso se comporta como el que estamos viendo como una campana pero en realidad no es así. Tenemos tiempos que se van más rápido porque solo pasan por una máquina y tiempos más lentos porque pasan por las tres máquinas y además son productos con tiempos de procesamiento distinto. y la forma en que se ve la distribución de tus datos yo diría que se ve así. Entonces ¿para qué calculas el promedio? ¿Para qué calculas el promedio de todas las órdenes de trabajo para decir que en esa planta donde hay tres grupos de máquinas tú vas a calcular el promedio de manufactura de todas las piezas? No tiene sentido porque esta distribución no es una campana no es un solo proceso son muchos o varios procesos varios flujos. Entonces en realidad no tienes un histograma de estos lo que tienes son diferentes órdenes de trabajo y diferentes flujos que corresponden a diferentes distribuciones. Entonces ¿para qué calculas el promedio? ¿Tú estás pensando que este es el tiempo de proceso? ¿De qué tamaño es la dispersión? ¿De qué tamaño es el rango el valor máximo y el valor mínimo de todas las órdenes de trabajo que procesaste si estamos hablando del paradigma o del tipo de flujo como lo hemos mencionado? ¿Tiene sentido calcular el promedio? Yo digo que no. No tiene sentido calcular el promedio del total de los datos porque este tipo de procesamiento en realidad lo que tiene son diferentes campanas como lo podemos ver en esta lámina llena de campanitas. Entonces en este último tip la verdad tienes tú que verificar que los datos provenientes de más o dos flujos o procesos no los puedes juntar para calcular un solo promedio. Pareciera que la mayoría de los productos pasan por las tres máquinas pero cada máquina tiene su propio tiempo de procesamiento aunque sea el mismo producto sobre todo cuando el operador tiene la libertad o la flexibilidad de decidir ampliar un poco los tiempos de un proceso si el punto de control le indica eso. Entonces igual que en otros tips es importante conocer el origen de los datos la 5WC1H de los datos que estás utilizando para demostrar la existencia del problema. Cada proceso debe de ser medido de acuerdo a sus propias características por ejemplo cada orden de trabajo debe de ser registrada con su tiempo y solamente vas a poder calcular promedios de aquellas distribuciones que vienen del mismo producto y de condiciones similares. El uso de promedios entonces tiene su lado oscuro solo ves el centro y la dispersión de los datos que es el enemigo número uno a vencer solo ves el centro y ves el ancho de un conjunto de distribuciones y luego te preguntas vamos a hacer un diagrama de Ishikawa para entender la causa raíz no el problema no está en encontrar la causa raíz de ese fenómeno porque ese fenómeno tú lo construiste por la manera en la que tú manejas los datos no hay el origen principal del problema es que tú lo construiste porque calculaste el promedio y la desviación de algo que no existe en la realidad entonces como conclusión de esta parte 2 y de los tips de los 7 tips que les hemos platicado el día de hoy para mejorar nuestro análisis de causa raíz hay que yo diría más que ocuparnos de aprender herramientas es necesario desarrollar la habilidad para enunciar donde está realmente el problema hay que entender la naturaleza del problema el origen de los datos hay que desarrollar una cultura que permite el registro de eventos adversos es decir que las personas estén también documentando no lo que tienen que medir todos los días como puntos de control sino cada vez que uno se equivoca documentar por qué se equivocó y qué hizo para salir adelante como base de un análisis basado en evidencias todo el personal debe de desarrollar una cultura de medición que permita documentar y analizar correctamente los diferentes procesos cuántas métricas tenemos de tiempos de proceso pero no tenemos las gráficas de lo que el operador o el compañero o el almacenista está verificando en todos los procesos para liberarlos lo que se llaman puntos de control cuántas gráficas tenemos realmente de la viscosidad de la densidad del volumen de la temperatura de cosas que se pueden medir a lo largo de un proceso y no solamente el tiempo de procesamiento final o los tiempos muertos porque esos son datos finalmente de resultados no son datos que nos llevan hacia las causas de un problema y bueno pues la verdad es que cuando estás preocupado por documentar promedios la verdad es que corres el riesgo de que estás solamente analizando datos para hacer reportes y esos reportes no siempre te sirven para un análisis de causa raíz básicamente sería el ejemplo de lo que hemos dicho el problema no está en el proceso está en la manera en la que tú generaste los datos y todo mundo está haciendo diagramas de causa y efecto o de Ishikawa para tratar de encontrar la causa de un conjunto de gráficas que no están bien o de un conjunto de promedios que tú calculaste equivocadamente porque en la realidad así no se comporta el proceso entonces un buen análisis de causa raíz requiere de habilidades lógicas y un ecosistema que promueva que nos preguntemos siempre el porqué de las cosas y en esta parte 2 pues como ya lo platicamos los tips fueron convocar a los conocedores aplicar la cadena de hechos tener la cultura de registro de eventos adversos no cometer el error de calcular promedios cuando tienes más de dos poblaciones detectar y analizar los outliers y buscar la causa raíz de los outliers pero al proceso ni lo toques detectar ciclicidad o periodicidad en ciertos eventos y no calcular el promedio hasta que no te puedas explicar el porqué de esta ciclicidad y tampoco pues estar tomando decisiones pensando que un proceso es igualito pero que estás tú sumando diferentes resultados de diferentes flujos o de diferentes procesos solamente porque se utilizan las mismas máquinas entonces estos fueron los tips del día de hoy si tienes alguna duda pues coméntalo te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de youtube todo que es la campanita y por supuesto pues nos compartas con tus redes porque tenemos muchísima información y tenemos muchísimas ganas de seguir colaborando con todos los que ven nuestros videos y nos vemos